Tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional, ¡qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es realmente impresionante este estadio, ¡te roba el aliento! ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Impresionante el espalda! Tengo que volver a reconocer otra gran atajada del portero, ¡maravillosa! Loyola. La ha golpeado en largo. Guerrero. ¡Vaya bueno, ya la tiene de nuevo! No hay cambio en el marcador, todavía nos mantenemos cero a cero. ¡Esta es la buena! Tiene un largo trazo hacia adelante. Recibe el balón, ¿se le está la buena o no? La mueve a su derecha. Esto sí que estuvo fantástico. Cuidado que eso es muy buena. ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! La mete por ahí. Y sí que intenta filtrar. El balón va al medio. El portero la ha reclamado. Y ahí termina todo. ¡Vaya descuido! Y sí que... Loyola. El árbitro toca el silbato luciendo al final de la primera mitad. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del rival. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este cero a cero. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo. Y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. Va al flanco del adversario. Bayón. Ramírez. Y devuelven la pelota al centro. Bayón. ¡Esa es la oportunidad para Guerrero! Una gran frustración para el jugador. La maneja en largo. Se empalagan con el balón, pero no vamos a ningún lado. Muchachos, un poco de creatividad. Se los pido por el amor de Dios, hombre. Vaya partido cerrado. Apretado, nublado el que estamos viviendo. Los aficionados deben estar frustrados, o lo que sigue. Porque, ¿de qué sirve tanta posesión si al final no pasa nada? Loyola. Bayón. La pasa en profundidad a Guerrero. Estas jugadas prometen, pero casi ya no tienen tiempo. Y ahora es uno contra uno. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Encantadora, maravillosa, supermanesca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Busca colarla. Forzaron un saque de banda. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Bayón. Una muy buena demostración de pases cortos. La ha recuperado. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Los dos conjuntos han detendido con orden y equilibrio, sin permitir que nadie viera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño. Gracias. 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 Gracias.